El centro de Bogotá es el corazón de la ciudad, un espacio vivo cargado de memoria, cultura y patrimonio, con 486 años de historia desde su fundación y mucho más que eso desde tiempos prehispánicos. Por eso, estamos comprometidos con su conservación y revitalización a través del Plan Especial de Manejo y Protección, PEMA. Hola, mi nombre es Eduardo Mazuera, soy el director general del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y quiero contarle algunos avances acerca del Plan Especial de Manejo y Protección para el Centro Histórico. El PEMP es un instrumento que lidera el IDPC y es una estrategia que reúne diferentes esfuerzos y articula a múltiples instituciones para trabajar hacia la conservación, reconocimiento y valoración del patrimonio cultural de Bogotá en su centro histórico, pero también en muchas otras dinámicas que están sucediendo. El PEMP del Centro Histórico fue aprobado mediante resolución número 088 del 2021 y modificado con la resolución número 092 de 2023 del Ministerio de las Culturas. Ya cuenta con una gestión interinstitucional y seguirá su labor durante 20 años para salvaguardar el Centro Histórico de Bogotá. En el marco del Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Camina Segura, el PEMP para el Centro Histórico de Bogotá tiene una serie de acciones encaminadas a revitalizar diferentes espacios. Incidiremos desde el IDPC y las demás entidades que nos acompañen para mejorar espacios como la Carrera Séptima, la Carrera Décima, el Eje Ambiental y la Plaza de Rumichaca, entre otros lugares. Con iniciativas como Rehusa y Revitaliza el Centro de Bogotá, la cual se encuentra liderada por Renovo y contribuimos a que el Centro Histórico de Bogotá sea un mejor lugar para vivir, trabajar y disfrutar del espacio público y su oferta cultural. En estos espacios ya se están realizando actividades claves para el pasado, presente y futuro de este sector. Entre ellas, el IDPC está adelantando gestiones importantes para el proyecto de restauración e iluminación de la Plaza de Bolívar y su monumento. Además, se llevará a cabo la reconfiguración de los parques Santander y Periodistas, a la vez que el IDUC restaura el Eje Ambiental. Se trabajará también en la recuperación de la Plaza de la Mariposa, en San Victorino. Con la Secretaría de Movilidad, se está gestionando el estudio de Cargue y Descargue para mejorar la movilidad del centro. Y se avanza en la reposición del espacio público de la Carrera Séptima, con el apoyo de DADEP, la Secretaría de Desarrollo Económico y el IPES. Pero estos no son los únicos avances. También hemos trabajado con otros proyectos del PEN, articulados con diferentes entidades distritarias. Por ejemplo, la subred Centro Oriente ha desarrollado el control de vectores y plagas en lugares claves, como la Plaza España, la Carrera Séptima, la Quinta de Bolívar, el Parque San Diego y el Chorro de Quevedo. Con la UAESP, hemos impulsado el manejo de reciclaje y residuos con ecopuntos y sensibilizaciones a residentes y comerciantes. El IDPC también ha adelantado programas de capacitación y formación para pobladores acerca del PEN en el Centro Histórico, desde su Centro de Interpretación Casa Abierta. Y también capacitación y formación de pobladores para entornos universitarios seguros con las universidades del Centro Histórico. El Centro Histórico de Bogotá no solamente es el corazón de Bogotá. Es un legado vivo, es un patrimonio que nos rodea. Es una oportunidad para conectarnos con el pasado, revivir esas memorias, esas tradiciones, conectarnos con el presente y proyectarnos a futuro. Sumémonos al Plan Especial de Manejo y Protección para hacer del Centro Histórico de Bogotá un lugar destacado dentro de la ciudad. Gracias por ver el video.